Luego Franklin vio algo que nunca había visto Quizás quieran ser mis amigas Un grande y peludo oso gris ¡Qué suerte tiene! Quizás sea mi amigo, pensó Franklin Pero esas viejas abejitas no querían jugar Quizás quieras ser mi amigo, pensó Se encontró con pequeñas y ocupadas abejitas Pero el carpintero estaba enojado porque Franklin arruinó su árbol Me parece que Franklin aprendió una lección memorable Es Charleston, Charleston Marmota